hola hola no se espanten soy yo bueno en esta ocasión venimos en un vídeo colaborativo con el canal de mi amiga carlita alvarado que bueno por aquí les voy a estar dejando una imagen por si ustedes no la conocen y quieren verla ella es del salvador y hace en su canal vídeos de maquillaje también hace manualidades y recetas así que vayan a su canal yo les aseguro que les va a usar la suscripción es completamente gratis y también por supuesto en la cajita de información ahí van a estar viendo el link para que vayan directamente a su canal y también las invito a que se suscriban aquí a este canal que también es completamente gratis ahí en el botoncito rojo lo pueden hacer no se olviden activar la campanita para que les llegue una notificación de mis vídeos bueno en esta ocasión venimos con un vídeo que hizo nikki tutorial chicas en su canal entonces me pareció un challenge muy bueno para hacérselo aquí a ustedes y se llama google escoge mi maquillaje y bueno la dinámica se trata más o menos así de que pongas la primera inicial de tu nombre y la primera inicial de tu apellido seguido de la palabra look y busques en google y la primera imagen que te aparezca tú vas a estar tratando de recrear un maquillaje con los colores que ahí te aparezcan en la imagen entonces pues más o menos de esto se trata este vídeo vamos a ver qué tal nos sale por lo mismo me encuentran ustedes de aquí sin maquillaje empezando este vídeo entonces vamos a empezar rapidito para buscar el maquillaje que google escoge para mí y bueno vamos a poner como les digo las iniciales de nuestro nombre y apellido seguido de la palabra look y bueno la primera imagen que me aparece le voy a estar mostrando aquí como ven es esta entonces voy a abrir esta imagen y me voy a estar inspirando en hacer un look con estos colores así que bueno me parece muy bonitos esos colores hace un tiempo ya había hecho maquillaje así es como amarillo naranjas y se ve como blanquito no se ve completamente el azul pero si se ve como como un que chicas azul marino azul algo así más o menos y bueno entonces yo voy a buscar los implementos que voy a utilizar para hacer este look chicas y volvemos en un ratito para comenzar vamos a comenzar poniendo un corrector en lo que es mis párpados chicas lo que voy a hacer es difuminarlo con una brochita y vamos a tratar de que quede bien bien difuminado sobre nuestro párpado posteriormente yo sello con lo que es una sombra vainilla o con mis polvos translúcidos esto para empezar a emplear este maquillaje voy a utilizar este tono de esta paleta lime crime y la voy a estar utilizando como tono de transición vamos a estar aplicando poco a poco sobre lo que es nuestro párpado voy a tratar chicas de acercarle un poquito más para que ustedes vean cómo van quedando aplicadas estas sombras y disculpen un poco mi voz ya que empezó el polen aquí y pues va a haber también un poquito de ruido así que bueno después de esto voy a estar aplicando este que es un rubor me gustó mucho como para darle un tono naranja y lo voy a estar aplicando sobre mi cuenca creo que no me gustó mucho el tono que le dio así que voy a optar por estar utilizando otros tonos naranjas de otra paleta y voy a utilizar este de un cuarteto de bisú para darle un poquito más de intensidad y al parecer parece que ahí va agarrando el tono naranja así que bueno vamos a aplicarlo sobre nuestra cuenca y tomense su tiempo para difuminar muy bien esta sombra voy a agarrar este color amarillo de este de esa paleta también de bisú y lo voy a estar aplicando sobre lo que es todo mi párpado móvil traten de aplicarlo con cuidado y a toquecitos para integrar muy bien esta sombra amarilla seguimos con las sombras naranjas y voy a estar ocupando la de esta paleta para darle un poquito más todavía de intensidad a este color naranja que yo ya había puesto tómense su tiempo como les digo para difuminar muy bien esta sombra sobre todo integrarlas y bueno este maquillaje pues es algo dramático como vieron ustedes en la foto que me apareció así que así voy a tratar de recrearlo después de eso voy a intensificar un poquito más lo que es el color amarillo ya que con la sombra que puse se pierde un poquito así que háganlo las veces que sea necesaria voy a tomar esta sombra amarilla así con brillos con shimmer voy a tratar de aplicarla en la parte de lo que es las sombras amarillas aunque les soy sincera casi no me gustó mucho esta combinación voy a hacer una combinación de estos dos colores chicas para tratar de darle más profundidad a este maquillaje sólo me voy a estar enfocando un poquito en lo que es la uve externa de mi párpado bueno yo casi no no se me marca pero pues ahí le voy a hacer el intento así que me voy a estar enfocando sobre esa área para intensificar un poquito más lo que es este maquillaje voy a tratar de limpiar un poquito lo que son los bordes de este color naranja para que no se vea así parchoso y voy a estar poniendo una sombra color vainilla en lo que es el hueso de mi ceja para ya casi concluir este maquillaje voy a estar haciendo mi delineado por supuesto rizo mis pestañas pongo las pestañas postizas y como siempre ya saben este paso ustedes hagan su delineado como a ustedes más les parezca y poner por supuesto pestañas si ustedes quieren y si no pues también es opcional mi línea de agua inferior voy a estar poniendo un lápiz en color negro este que es waterproof me gusta mucho y solamente vamos a bordear lo que es la línea de las pestañas voy a estar sellando con la sombra naranja la más intensa que yo tengo aquí en esta paleta voy a estar sellando esa sombra negra y también por supuesto le voy a estar poniendo un poquito de sombra amarilla esa sombra para darle lo que es la misma tonalidad en la parte de arriba esto enfóquense un poquito en eso y pues hagan lo el color que a ustedes más les guste después de eso voy a estar tomando la una sombra cafecita que tenía la paleta que les mostré al inicio y con eso también voy a estar poniendo un poquito en lo que es todo el borde de mis pestañas para tratar de intensificar un poquito más estos colores después de esto pues ya hago mi rostro y todo pongo un poquito de iluminador en lo que es mis pestañas y listo bueno pues creo que he terminado este es el resultado este es el labial que yo le puse ustedes le pueden poner uno diferente el color que ustedes quieran claro siempre y cuando pues se inspiren en este maquillaje pues que como vieron siento que me falta un poco como de párpado chicas como para mostrarle el color amarillo porque siento que es el que se pierde un poco más en mis ojos siempre se destaca más lo que es la parte de arriba y como siempre pues este lado de este párpado siento que se ve muy diferente al otro no se siempre me pasa entonces este bueno pero ya casi me estoy acostumbrando como ven creo que esos son los colores de la foto la inspiración siento como que me faltó amarillo chicas pero no sé no sé ustedes qué piensan y bueno pues pues así más o menos me quedó chicas espero que les haya gustado gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo por favor no se olviden pasar al canal de carlita vamos a ver qué le tocó a ella recrear en este challenge y bueno me gustaría ver así que bueno terminando de aquí pues obvio corro al canal de ella para ver su vídeo pero no sin antes mandarles muchas bendiciones gracias por haberme acompañado en este espacio de belleza y nos vemos hasta la próxima bye y